Supuestamente una de las protagonistas de GTA 6 va a ser mujer, y de nuevo, como todos los años, la controversia de los personajes femeninos en los videojuegos. Yo creo que cuando surge esto se puede dar de dos formas, un personaje orgánico que se acopla muy bien a la trama y lo menos relevante es que sea mujer, o un personaje súper forzado que se nota muchísimo que lo agregaron únicamente para vender más a través de un falso progresismo que termina generando todo lo contrario. Porque algunas empresas parece que miran por la ventana y dicen ¿Quién grita hoy en la calle? ¿Mujeres? ¿Negros? Vendeles algo ya que estamos. Se dé como se dé, lo que no cambia es la tendencia actual. El ámbito de los videojuegos está tratando de poner a las mujeres a la par que los hombres. El 49,5% de la población es de sexo femenino. ¿La mitad de los juegos tienen protagonistas femeninos? No. ¿Las empresas lo fuerzan porque quieren vender el doble? Sí, la mayoría son unos asquerosos que no ven gente, ven números, pero nada nuevo. O sea, son empresas. Mientras lo hagan bien, ayudan a emparejar las cosas. Y tranquilo, incel de Twitter número 100. Las mujeres no van a ser más que los hombres por esto. Tu vieja no te va a dejar de traer la monster del chino cuando se la pidas y otro contacto con mujeres no tenés, así que no entres en pánico. Tranquilo. Lo primero que quiero refutar son las quejas de estos seres, que las entiendo y estoy de acuerdo cuando el personaje forzado, pero sea forzado u orgánico, se quejan igual. Por ejemplo, de las tofas. Vemos el desarrollo de una adolescente en un futuro post apocalíptico de champiñones que caminan. En cierto punto vemos también el desarrollo de su sexualidad y vemos que por su ámbito de literalmente tener como único contacto de su edad a una chica, se terminan gustando. La trama fuerza a que eso se dé y lo acopla a algo tan básico como es el amor. Para nada es relevante que sea gay y mucho menos que sea mujer, sino su rol en la historia. Pero eh, que para el insal de Twitter está mal y es parte de una agenda de control social feminista o algo así. Que con los champiñones que caminan no pasa nada, pero que no se besen dos adolescentes porque me agarra ansiedad. Si puedo apoyarlos con algo es únicamente que no me cierra mucho la antagonista del 2, pero tendría que analizarla puntualmente y paso. Antes de ir a GTA me gustaría pasarme por Battlefield V, porque al tener una historia basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial, tiene más chances de que un personaje femenino sea forzado. En el primer trailer del online la gente se quejó por ver a una mujer con una prótesis en el frente de batalla. Y la cantidad de dislikes que tiene ese video es terrible. Acá aparecieron los intelectuales que no entienden cómo habiendo tantas historias de mujeres en la Segunda Guerra Mundial ponen esa en el frente. Y la verdad que sí. Una mujer en combate abierto con una prótesis cyberpunk en la campaña me parecería absurdo. Pero es el online, la parte más personal del juego, donde la idea es que cada uno pueda customizar a su personaje como le dé la gana. Pero en la campaña sí se ve lo que piden. La historia de una chica de 18 años y su madre. Parte de la resistencia noruega. Cuando los países capitulaban caían sus ejércitos y las guerrillas pasaban a ser lo que quedaron en casa. Mujeres, adolescentes, viejos y enfermos. La historia es de supervivencia, muy desesperante y ni siquiera termina bien. ¿Les gustó? No les gustó. Para escudarse con que no solo es el hecho de que sea mujer, se quejan de que es irreal que una chica de 18 años haya matado tantos nazis. Realismo. Es imposible acoplar una cosa con la otra. Aunque la trama sea realista, el gameplay de un shooter siempre va a ser frenético. Si te matasen de un tiro como pasaría en la realidad, sería aburridísimo y las quejas irían a eso. Y ahora sí, vamos a GTA. Confío mucho en Rockstar y creo que si meten un personaje femenino en su juego va a ser excelente. Mis razones remontan a GTA 4. Para mí, el juego con la mejor trama basada en crítica social de todas. Y en este juego tenemos muchos ejemplos de lo bien que critica Rockstar. En la historia se cuenta que Nico Bellic fue un soldado durante las guerras yugoslavas. En su pelotón eran todos amigos de un pueblo. Uno los traicionó y todos murieron, excepto tres, incluyéndolo. Él va a Liberty City, ciudad basada en Nueva York, porque sabe que uno de los dos restantes está allá y quiere saber si ese fue el traidor. Cuando lo encontramos a Bernie, descubrimos un personaje gay afeminado. Nico, automáticamente, asume que de ninguna manera puede ser el traidor en base a eso. Y seguramente, cuando ustedes lo vieron en 2008, pensaron lo mismo, me incluyo. Y sí, él no es el traidor. No se necesitó forzar a un personaje a hacer algo que no haría. Bernie se caracteriza por ser cariñoso y empático. No cuadra con un yugoslavo traidor violento, ni necesitamos darle vueltas a la trama para que finalmente sí lo sea. Esto hace que la trama y su sexualidad vayan de la mano. Por otro lado, tenemos The Ballad of the Gay Tony, una expansión del juego que cuenta la historia de un latino, mano derecha del manager de una discoteca. Que es gay, pero para nada influye en su personalidad. Tony es un personaje muy excéntrico y carismático. Que sea gay no se relaciona con la trama, sino que va de la mano con su excentricidad y el hecho de que hace lo que quiere. Y finalmente, tenemos a Brucey, un personaje que sí basa su vida en su sexualidad. Ser hetero. Necesita demostrarlo todo el tiempo y todos ven al personaje como un idiota, el típico meme de Traigan Minitas. Y acuérdense que todo esto Rockstar lo trató en 2008. Aunque parezca hace poco, la sociedad cambió y ellos ya venían adelantados con cosas muy sutiles que ahora son muy visibles. Aunque hay un tema importante. Dan Hauser, el principal guionista y fundador de Rockstar, dejó la empresa. Y acá veo dos caminos. Que le den paso a los que harían lo que sea por vender. O que con el peso que tiene Rockstar, se trate de mantener la misma profesionalidad y que Dan siga asesorando un poco a su hermano Sam, que sigue al mando de la empresa. Así que si viene un personaje femenino de Rockstar, asumo que hay que esperar algo bueno. En general, creo que estos personajes le dan un aire nuevo al ambiente y nos dejan ver todo desde otro punto de vista. Rockstar suele ser muy revolucionaria, así que espero que siga en este camino y el personaje que venga sea muy bueno. Dejo el video acá. Espero que comenten lo que opinan, si lo ven de otra forma que lo refuten y nos veremos en estos días si no le paso el mando del canal a una piba para que muestre el escote y tenga más visitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!